La Real Academia de la Lengua entrega que el significado de apátrida es dicho de una persona que carece de nacionalidad. Pues bien, les contaremos el caso de un niño que si bien nació en Envigado, Colombia no le otorga la nacionalidad. Juan Carlos Martínez y Rocío Aliscano son dos ciudadanos paraguayos radicados hace cuatro años en Colombia. Están viviendo un drama familiar por interpretaciones distintas de sus documentos de esta día por parte de la Cancillería, la Registraduría y el notario que registró y calificó al niño nacido hace seis meses en el Manuel Uribe Ángel de Envigado como no apto para ser colombiano. Ahora su bebé es apátrida. Yo tengo la visa TP4 que para la Cancillería califica como de visitante y según la Registraduría, la de visitante nos sirve para que mi hijo sea colombiano pero la TP4 sí sirve. Pero como en la cédula no dice TP4 y dice visitante, entonces dicen que no aplica. Estos esposos tienen cuatro academias de artes marciales en Antioquia. Colombia no le da nacionalidad a su bebé, pero lo paradójico es que ellos, siendo paraguayos, han representado a Colombia en varios eventos internacionales. Nos duele, nos duele muchísimo, nos sentimos discriminados ante esta situación. Hemos representado a Colombia en diversos acontecimientos internacionales. Es más, creemos que desde el tiempo que estamos aquí en Colombia que trajimos este estilo de artes marciales. Si bien su hijo mayor representó a Paraguay en un evento, al año siguiente prefirió defender la bandera colombiana. En el 2018 el equipo de Paraguay lo vuelve a nombrar, a solicitar para que él esté dentro del equipo y él rechaza. Él rechaza porque él dijo que él va a ser del equipo de Colombia. Tres veces han presentado tutela y esta es la hora que no han recibido respuestas de la Cancillería.